Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va mis amigos y mis amigas? Aquí estamos en Tamazunchale, San Luis Potosí, estamos en el crucero de Tamazunchale, vamos en este momento acá rumbo a la colonia XCW en pleno tráfico, está con todo el tráfico aquí en la ciudad, ¿qué tal? Por ahí estamos, ahí está el crucero, está buenísimo el tráfico conmigo, y bueno, pues aquí un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña en este momento, en cualquier parte del mundo, aquí en Tamazunchale hoy hace un calor bien sabroso, está muy padre el clima, los invito a que sigan mi canal, vean mi canal en YouTube, Martín Nieves Bonilla, métase a YouTube y póngale por ahí mi nombre, por favor, Martín Nieves Bonilla, que va a encontrar más de 400 videos, música nueva que estamos reproduciendo, y pues hoy en el estudio vamos a grabar con Dorados de la Sierra, en un momento más les voy a transmitir en vivo la grabación, con estos viejotes que están con todo, regresan a los estudios a producir más música, para todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan, nos acompañan, y bueno, muchas gracias a toda la gente que hace el favor de sintonizarnos en este momento, saludos, buenas, bueno, buenas tardes, en un momento más, te conecto, recuerda Martín Nieves Bonilla aquí en mi canal, y hay muchos, muchos, muchos videos, suscríbete a mi canal, activa la campanita, y pásatela súper bien, feliz tarde desde la Huasteca Potosina, desde Tamazunchale, San Luis Potosí, y te saludo.